Antes fuiste prendido el espectador El casino Totti no se puede levantar muy brusco Estamos acá haciendo unos muñuelos Son las 8 y media de la mañana Martín está como que responde A Martín no le gusta que lo filmen Y ahí bonito no me da un matecito El cocinero oficial entre otras cosas Me va a firmar la Totti Es el consejero sexual también en la noche Este es el lugar Estamos en la estancia de Don Borjito Y el gordito está de calzoncillo rosado En este momento le usimos un color salmón Salmón Previo a la primavera O sea de primavera no Color salmón más primaveral No tan violento como para de ver algo Pero vamos a prepararlo en serio Echándolo con un azulcito ¿Cómo combina el gordo? No, no, mirá a tricolor Esto es así Unas palabras bonitas Bueno, vine acá para Para avanzar un poco la figura Y vemos que la figura ya está ayudando Con los muñuelos de Martín Mi diente neco Allá como mofé eh Me agarró como un hambre de tercior Ni se notó Me cruzaba un antebrazo y le daba Ni se notó Dice que comí bastante ayer hermano No me parece Tenía como hambre de No, no, no Salvaje Me tonifiqué pero No, imagínate lo tienes que guarno como un guarno ¿Cómo es? ¿Cómo hablarías? Por ejemplo No, a mí me mata Me deja... Yo estoy para drogas fuertes Bien No, con razón que no me entraba A la media La eterna franja de la cinta Me queda todo un buen animal Acá Para drogas fuertes Soscao Acido muriático ¿Qué es esa onda? Bien limpio Bien tratado Un matecito con acido muriático Tomá Estás filmando Bueno, bueno Aquí tenemos acá el mamorógrafo Entre otras cosas Te vas a quemar No, es que enche y está acá abajo Ha soltado los... El puerto Esta es la filmación tipo Matrix ¿Ves? Vuelve y pasamos rápido ¿Ves? No están variando cosas Así viene Vemos la hechura Tienes que hacer el efecto Notan o la... Claro Es... Es como la trayectoria de un planeta El... Alrededor de... En este caso del... De Toti ¡Felizos días! De un juego ¿no? Ustedes pueden observar Con que delicadeza se tira La masa Y con la misma delicadeza Que uno se quema El dedo de índice De mano derecha ¿No es cierto? Perfecto Podemos observar ya Una mano Con dedos mochos Claramente ha cocinado mucho Muñuelos Basta jabón Es como un muñuelo por persona ¿Para qué toco ese? A mi no me toco ninguno todavía A la mierda con la filmación Basta ¿Para qué tal? A mi no me toco